Es el aroma de tu piel Que me incita a portarme mal Esa faldita que tú tienes Me invita a pecar Sé que tú andas con alguien, pero yo Igual te confieso lo que siento Te propongo, olvídate de eso Y empecemos a escribir lo nuestro Imagínate tú y yo, solito En una habitación Prente a la playa haciéndote el amor Suidadito, qué rico Imagínate tú y yo, solito En una habitación Prente a la playa haciéndote el amor Suidadito, qué rico Imagínate tú y yo en un cuento de novela La fogota, la arenita, acompaña la cena Para que tú y yo pasemos una noche buena Con la luna llena, haciéndote mi nena Dile al bobo ese que te va conmigo Que no tengo la culpa, la tiene escupido Por enamorarme, algo prohibido Si yo te convenzo, quedas conmigo Dile al bobo ese que te va conmigo Y yo no tengo la culpa, la tiene escupido Por enamorarme, algo prohibido Si yo te convenzo, quedas conmigo Imagínate tú y yo, solito En una habitación Prente a la playa haciéndote el amor Suidadito, qué rico Imagínate tú y yo, solito En una habitación Prente a la playa haciéndote el amor Suidadito, qué rico Dile al bobo ese que te va conmigo Dile al bobo ese que te va conmigo Yo no tengo la culpa, la tiene escupido Por enamorarme, algo prohibido Si yo te convenzo, quedas conmigo Imagínate tú y yo, solito En una habitación Prente a la playa haciéndote el amor Suidadito, qué rico Imagínate tú y yo, solito En una habitación Prente a la playa haciéndote el amor Suidadito, qué rico Vicenza Cabo Boy, Cabo Boy Mikey Music KCO Beat Te vi Juanmeas S.A.R.I.P.